¡Ai! ¡Maira! A mí no me gusta meterme en tu trabajo. No se meta. Bueno, pero por ahí pienso que en un hotel como este que estoy gerenciando y la recepcionista no debería estar haciendo exhibicionismo frente a los electrodomésticos. Bueno, si vamos por eso yo también pienso que el dueño del establecimiento tampoco debería andar paseándose por todos lados haciendo un cosplay porno de gladiador. Bueno, soy la única arma que encontré. Había una rata en el depósito, se me escapó. ¿Cómo que rata no? ¿Que había una rata en donde? No, 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 que él le tiene fobio. ¿Una rata en donde? ¿Cómo que no hay una...? Shh, 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 que la escucho. Ahí está la rata. Ahí está la rata. ¡Se calman! ¡Pedazos de mierda! ¡No! Mayra, te hago una pregunta. ¿Se puede saber cuándo van a solucionar el temita de la refrigeración? Porque acá se suponía que era un hotel de lujo esto que tengo a Luli que se está prácticamente derritiendo. Ya mismo estamos en vías de reparación, Daniel. No hay niñas de bueno. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa, mi bolsito? ¿Qué pa... qué... qué pasa? ¿Qué... qué pasa? ¿Qué... qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡No, no, no! ¡No la toquen, no la toquen! ¿Qué pasa, mi bichito de luz? Se le debe haber bajado la presión. ¿Seguro que pasa? ¡Hagan algo! ¡Pero lejos! ¡Ay, reacciona! ¡Ay, reacciona! ¡Ay, amorcito! ¡Ay, amorcito! ¡Sí, tranquila! Tranquila, tranquila. Estoy acá. Estoy acá, sí. ¡Ay, estás muy linda! ¡Uy, qué linda que estás! Bueno... Bueno, 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 bueno. Bueno, ya está, ya está. ¡No, no, no, no! ¡Daniel, Daniel! ¡Vamos para la habitación! Lo llevo para la habitación y le llevo algo fresco para tú. Eso va a tener para allá. ¡Viva! Muy bien, eso. ¡Para allá, Daniel! ¡Para allá! ¡Hola! Más vale que soy la recepcionista. ¿Quién va a ser la China Suárez? A mí también me hace calor, señor. No me joda porque nuestro Instagram decía claramente el hotel cuenta con cálidas habitaciones para un merecido descanso. Habitaciones más cálidas que esta no creo que encuentre. Esto no da para más, Ricardo. Necesitamos un aire nuevo. Mayra, primero vamos a obviar que tenés un arma con el número de serie borrado ahí abajo del mostrador. Y segundo, lamentablemente no tenemos plata para comprar otro aire acondicionado. No tenemos ni para cambiar los elásticos de las sábanas que están vencidos. Esto es precarización laboral. Me pegaste un tiro al aparato. Sos grande. Te tenés que hacer responsable de tus propias acciones. ¿Qué sos Freud ahora? Si querés reemplazar el aire que vos misma rompiste, cómplatelo. ¿Por qué los romperos? Bueno, bueno, bueno. No te pongas así. ¿Por qué no te fijás en la computadora a ver si encontrás alguna oferta? ¿No tenés el mail lleno de grupones? Y llegan un montón de esos. Y bueno, a ver, mira. A ver. 1200 correos sin leer. ¿Vos abrís el mail del hotel, Mayra? Bueno, a ver, mira. ¿Qué hay? Notificación de deuda. Notificación de deuda. Notificación de deuda. Queja. Reclamo. Queja. Devuelven el plata a Garcas. Alargue sus pene. Alargue sus pene. Notificación de deuda. AFIP. AFIP. Gane dinero fácil. AFIP. ¿Qué dijiste ahí? AFIP. No, antes de eso. AFIP. No, esto, esto. Gane dinero fácil y rápido. Total discreción. Bla, bla, bla. Gane aquí dinero en dólares vendiendo fotos de sus pies. ¿Fotos de los pies? Sí. A ver, a ver. ¿Pela las patas? No, pero así nomás. ¿Qué crees que te invito a un café, pelotudo? No, pasa que tengo como una uñita medio encabernada y me da pudor. No debe ser tan grave. Dale, mostrame. Hijo de puta. Pero tenés el pie necrótico. Se te puede desprendir eso. No, no, tampoco es para tanto. Ese color verde no es normal. Te tenés que hacer ver con un veterinario, no sé. Bueno, a ver si yo también voy a mostrar los tuyos. Bueno. Ay, pero parece un matembre royal. Bueno, pero son pies de una persona laburante. Bueno, evidentemente fotos de nuestros pies no podemos vender. ¿Y entonces de quién? Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No puede ser. Se buggeó. Era cuestión de tiempo. Voy a ser papá. 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 ¿Le meto un saque en la cabeza a ver si se resetea? Luli. Luli. Tiene un atraso. Creo que está embarazada. ¡Eh! ¡Felicitaciones! Oh, qué felicitaciones. No, no, no. Yo no estoy listo para ser padre. No. No es seguro todavía. No es seguro. No, no. De hecho, voy a ir a lo de Doña Marta a comprarme un test. No, no, no. A esa vieja chota no le compres. No, no. Porque te los vende vencido. Si fuese por esos test, yo ya tendría cuadrellistas. A mí me dio positivo tres veces. Pero, entonces, ¿cómo sabemos? Ay, Daniel, hoy estudié de suerte. ¿Sabes por qué? Porque yo sé leer pies. ¿O no? ¿Sabe leer pies? Sí. Una cancha para leerle pies, mira. No, no serían manos. No, manos no. Porque las manos, las líneas se borran con el día a día. En cambio, mirá la laucha. Las tiene lisita, de tanta paja. Déjame. Déjame que te lea los pies. Déjame, déjame. Te leemos los pies. Te leemos los pies. Te va a leer los pies. Mirá, siéntate acá. Ahí está. Uy. Cáles, 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 cáles. Cáles, cáles. Déjame, porque yo te puedo decir si es nena, nene. Bueno. ¿En serio? ¿Con qué? ¿Con qué? Todo, todo, todo. Gracias, Mayra. Si tiene todos los... Ah, pará. Ahí, ahí. Prendeme, voy ahí a enfocarme con la linterna para que vea bien. No es para sacarte fotos ni nada. A ver. Vos decímelo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, dedos tiene. Puede ser que te esté sobrando. ¿Qué ven? ¿Voy a ser papá? Eh, no. ¿Cómo que no? Eh, a ver. No, bueno, sí, sí, sí. Papá, papá, mamá, todo de... ¿Voy a ser papá? Sí, bueno, sí, qué sé yo. Sí. Puede ser que sea... Voy a ser papá. Voy a ser pap... No, pero no estoy listo todavía. No, 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 no estoy listo todavía. Tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que... Tengo que elegir el nombre. Tengo que comprar pañales. Tengo que buscar una casa con un colegio cerca. Tengo que conseguir entradas para topa. Daniel, la media. ¿Y ahora de qué otra forma podemos dar seguida? Robando. Robando a punta de pistola en plena siesta. Pero yo no lo puedo creer. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien. Solamente que, bueno, intentaron sacarme el maletín y en el forcejeo me caí al piso. Y bueno, empecé a correr y te encontré a vos. Fue horrible. Una experiencia espantosa, me imagino. Pero yo no quiero que te quedes con esta impresión de vaca renga. Ahora Mayra te llama a la policía. No, a la policía no, 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 no. No metamos a la policía en esto, ¿no? Demasiado estuve con toda esta situación. Ay, qué calor que es acá, por favor. Necesito dar con el intendente. No, no, pero te van a agarrar los chorros. Es peligroso ahora. Siéntese, por favor. Sí, sí, es cierto, es verdad. Sí, sí, pero no, 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 no. Tengo que dar con Arturo. ¿Por qué no le da una habitación? ¿Por qué no le da una habitación así? Baja un poquito los niveles de... Claro. Y le digo a Arturo que venga para acá. Es amigo de la casa. Ajá. Sí, anótale mi nombre, la habitación. Serían dos mil. La estadía puede pagar en efectivo tarjeta, pero tiene recargos y paga con tarjeta. Sí, sí, sí. Mayra, por favor. ¿Cómo le vas a cobrar la estadía completa? Cobrele la mitad si son a cinco de la tarde. Cuando usted se funda no quiero que me diga ni una queja. Ay, gracias. Son muy amables, ¿eh? Gracias. Eh, chiquita, ¿me podés acomodar? Y son gracias, mi vida. Sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Por acá? Sí. Ay, qué lindo. Eso. Ahí arriba. Sí, sí, sí. Gracias, ¿eh? No, por favor. Me encanta. Pase. Permiso. Ahí está. Qué linda. ¿Viste? Sí. Es un poquito de calor, pero la cama está divina, ¿no? Sí. Permiso, ¿no? Póngase cómodo usted. Relájese. Relájese. Gracias. ¿Sabe qué? Justo el Laucha sabe hacer unos masajes de pies increíbles. Él es licenciado en reflexología, ¿o no? Sí, sí, sí. Permiso. De paso, le voy a hacer unos masajes. Yo soy un reflexionador profesional. No sabía eso. Qué lindo. Qué atención. ¿Está bien? Sí. Ahí va. Necesito espacio, por favor. ¿Se puede retirar? ¿A mí me dice? No, 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 no. Relájese. Acá va el muchacho que... Vaya a buscar al intendente usted. Deje hacer su arte al muchacho. Gracias, Ricky. ¿Te puedo decir, Ricky? Sí. Bien, decile al intendente que Clarita tiene lo suyo. Sí. Él te va a entender. Sí. Ya vuelvo, Clarita. Bye. Quieta, que no puedo enfocar. No puedo enfocar. No puedo... Enfocar las energías de los chakras. Sí, sí, sí. Como que... Disculpe, me da coquillada. No hay problema. Me sale toda movida. Seguí intentando. Relajate vos, mi vida. ¿Sabés qué? Para que estés más cómoda... ¿Qué pasa si te cuida un poquito el maletín? ¡No! ¡El maletín no! Disculpen. Pasa que... Sigo un poquito... Alterada. Sí, Ricky. Vos relajate, relajate. Sí, de hecho... Uf, se me bajó un poquito la presión. No. Yo, yo, yo... Ahí te busco un caramelito, ¿sí? Gracias. Vos descansa. ¿Viste cómo se puso cuando le quise agarrar el maletín? Debe estar lleno de guita. Disculpen. Disculpen porque los... Estoy escuchando chuchichear. ¿No podrán dejarme sola para descansar? Para nada. No te podemos dejar sola porque te... Te pones nerviosa, te baja la presión, te agarra un ACV... No. Te ahogás con tu lengua. No, eso no es una buena idea. Acá tenés el caramelito. Te va a ser bien. Eso. Choco los cinco, mi vida. Choco los cinco. Ahí. A ver. Uy, se te está... ¿Qué? ¿Se te está empezando a caer un poquito el costado de la cara? Sí, sí, sí. ¿Qué cara? Seguime a mí, seguime a mí. Choco, choco, la, la, choco, choco, té, té, choco, la, choco, té, choco, la, eso, choque los diez, mi vida. ¡Sí! ¡Ahí se ve bien como creció! ¡Ahí se ve bien como creció! ¡Ahí te escuchamos! ¡Silencio! ¡Silencio! Que los ruidos pueden afectar el desarrollo del bebé. Mamá salía mucho de joda cuando estaba embarazada de vos, ¿no? Bastante, sí. Sí, bueno, se explica muchas cosas. ¡Otra vez, amorcito! Pero no sé, pues no saben cómo está con los antojos, Luli. Sí, pero que justamente le está... Pero son amigos nuestros, amorcito. ¡Uy! No se puede hablar. Está terrible. ¿Saben lo que quiere ahora? ¿Saben lo que quiere? ¿Qué? Quiero un pollo. Les pido relleno con sálame de la colonia. No, no, no. No sé de dónde lo voy a sacar, pero bueno. No importa. Todo sea por mi amorcito y nuestro bebé. ¿Se puede quedar acá con usted? Sí, sí. Sí, Re, se puede quedar acá. Cuidado que está embarazada. Cuidado. Sí. Ay, no, acá. Mmm. 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 Bueno, bueno. Ah, bueno. Después, después. Te despedís bien. En otro momento. La chapa mejor. Ay, los amo, amores de mi vida. ¿Cómo se abre esto? Espérame, espérame. Yo lo sé abrir. Espérame. Ah. Ahí, ahí. ¡Ah! ¿Qué vas a asustar a Luli? Vos sos siete vecino, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? ¿Qué vas a hacer con un pie recién cortado? Te corrijo. Con un hermoso pie recién cortado. Ay. Chupa el dedo gordo que garpa. ¿Sí? Sí. Ahí, ahí. ¿Cómo me encontraron? ¿Qué quieren? No, 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 no. ¿Quieren mi zona para traficar, no? No. Se las doy, se las doy, se las doy. Pero por favor, por favor, no me maten. Escúchame una cosa. Tranquilos, tranquilos. ¿Quieren plata? Quieren plata y les doy plata. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Díganme. ¿Cuánto sale un aire? Tienen 180 mil pesos. 250 mil queremos. 250 mil. Para que me alcance para el frío y calor. 250 mil. ¿Pesos argentinos? Sí, sí, sí. Sí, no, sí, sí. Sí. Hecho. Bien. Ay. Vamos, vamos. ¿Qué hacen chapando mi pie? Son tipos muy peligrosos. Estos dos son menos peligrosos que una dieta equilibrada y ejercicios diarios. ¿Qué hacen con el pie del intendente? ¡Pero ponelo en hielo! ¡Algo rápido! Sí, señor intendente. ¡Buscá las frapperas! ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Yo te explico, Ricardito. Acá Clarita es una amiga mía de negocios. Estábamos haciendo una transacción muy legal todo. Sí, por supuesto. Hasta que aparecieron los de la banda del Chinchú Lancha. ¿Los chinos narcos? Son filipinos. No seas racista. Así que imagínate el quilombo que se armó que pim, pam, pum, pam, hasta que... ¡Srrrácate! Me rebanaron el pie y me metieron en el baúl de una. El pie salió volando por el aire. Yo justo lo casé, lo llevé al río, lo enjuague un poco y bueno, ahí me crucé con vos, Ricky. Ay, pero este es mejor que el Game of Thrones. Che, ¿y cómo te escapaste? ¡Eh! ¿Quiénes son esos chinos que están en la puerta? ¡Filipinos, racistas! ¡Oye, Abel! ¡Todo el mundo, Mano Alíba o Alancabo los cuatazos! ¡Penságuenle a la Intendente o aquí va a colar sal! ¡No, por favor! ¡No, que mi mujer esté embarazada! ¿Vos pensás que eso les importa? Son la banda más peligrosa después de los robacabales de Monte Chingolo. No me importa, estoy seguro que no van a ser capaces de matar a una vida en desarrollo. ¡Pero te van a pegar un tiro! ¡Sos boludo! ¡Soy padre! Soy padre de una pequeña criaturita que está creciendo en el vientre de mi mujer. Y estoy seguro que detrás de cada uno de esos corazoncitos chinos... ¡Filipinos! Bueno, Filipinos, hay un poquito de amor. Amor de padre, de hijo, de tío, de abuelo, de tío primero, tío segundo... Bueno, sí, sí, eso. Y sé que todos van a saber perdonar nuestros errores. Y se van a marchar. Porque acá lo único que importa... ...es el amor. Es cierto, tienes razón, nosotros no somos ninguno monstruo. Es verdad, disculpen por la molestia ocasionada. Los voy a recagar a tiros chinos, Juliao. ¡Vaya, está loca! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Hace el aire! ¡Eh! 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 ¡Eperígitos! No para de llorar, hace 4 días que no duermo. ¿Quiere que le de la teta? No, no, no. Disculpenme. Tengo negocios que tener en la habitación 3. ¿Quién está en la habitación 3? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Qué bela mujer! ¡Ay, mi culazo! ¡Se regocea con vos, chinito! ¡Filipinos! ¿Qué hacen? ¡Esto no es un telo! ¿Qué?